Muy buenos días. Hoy es lunes, inicio de semana, y el día de hoy es un día espectacular y tenemos muchas oportunidades para disfrutar y vivir en plenitud. Así que levántate, sacúdete y disfruta esta nueva semana que es para ti. Y el evangelio del día de hoy, como siempre, Jesús tiene algo que decirnos. Así que abramos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar lo que Él quiere decirnos. Está tomado del Evangelio San Juan, capítulo 14, y leiré solamente un versículo. Dice así, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El siguiente versículo dice, El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Y más adelante hablará del Espíritu Santo, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos lo va a revelar todo. Pero si alguno me ama, guardará mi palabra. Es muy interesante que Jesús lo dice de una manera muy clara. Si alguno me ama, ¿qué quiere decir eso? Que no todos amamos a Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y no falte que por ahí alguien diga, Oh no, entonces yo sí amo mucho a Dios. ¿Por qué? Pues porque yo guardo muy bien su palabra. Mira, la tengo en una caja fuerte, ahí bien guardada. Y no se trata de eso. Más bien se trata de que la palabra sea quien te guarde a ti. Es como cuando decimos a los niños, Hey, guarden silencio. No quiere decir que el niño agarre el silencio y lo ponga en un frasco y lo cierre. Sino más bien que el silencio te envuelva, que el silencio te guarde a ti. Si alguno me ama, guardará mi palabra. O traducido al día de hoy, Si alguno me ama, mi palabra lo guardará. Dejará que mi palabra lo cubra. Dejará que mi palabra lo protege. ¿Cómo poder hacer la voluntad de Dios si no conocemos la palabra? Sé que algunos de los que me están escuchando, ya en otras ocasiones me han visto en persona, y a veces jugando, no jugando, cuando me hacen preguntas muy teológicas, yo me detengo, se las explico y les digo, Pero a ver, ahora díganme los mandamientos. Rápido, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Y empiezan a patinar. A ver, dímelo tú, ¿cuál es el noveno mandamiento? ¿Lo sabes? ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿El quinto? ¿El sexto? ¿El séptimo? Alguien me dijo, No, no, pero no es importante conocerlos, sino vivirlos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo vas a poder vivir algo que no conoces? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Eso significa que la conocerá, la estudiará, la meditará, se alimentará de ella, la reflexionará, la palabra lo acompañará, la palabra lo rodeará. Es su palabra que el día de hoy nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Que sea pues este Dios palabra, quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas un día lleno de la palabra de Dios. ¡Gracias!